Queridos boyacenses, desde el gobierno departamental hemos adelantado todas las acciones en nuestras manos para evitar y frenar la llegada a Boyacá del coronavirus. Pero quiero contarles que nos han informado del primer caso positivo en nuestro querido departamento de Boyacá. Sabíamos que este momento iba a llegar y que no será el único. Por eso tenemos que seguir trabajando con más fuerza, con más dedicación. Esta triste noticia debe convocar aún más lo mejor de nosotros. Debemos continuar con el aislamiento, evitar el contacto social y tomar todas las medidas que sean necesarias. Agradezco a nuestros héroes de Ruana, Sombrero y Asadón. Agradezco también a los tenderos, a los transportadores y a todos los boyacenses que están haciendo posible hacer más llevadera esta triste situación. Y especialmente a todos nuestros héroes, los de la Bata Blanca y a todo el personal de nuestros hospitales. Médicos, enfermeros, personal de servicios administrativos, conductores. A todos ellos, miles de bendiciones. Hoy más que nunca necesitamos de su dedicación y entrega. De esta vamos a salir juntos. Dios los bendiga a todas y a todos.